Si fuese solo un poco más mayor Seguro que me hallaras de otro modo Estoy loca por ti, te quiero, quiero Y no me atrevo nunca a confesártelo Me cambio de peinado y me visto Con un vestido sexy de mamá Si vieras lo importante que me siento Soñando en el espejo que bailo para ti Espérame un poco más Y en un tristaz tendrás contigo otra persona Espérame, amor, espérame Verás como mi cuerpo en poco tiempo cambia Espérame, espérame Con chispas de perfume por el cuerpo Con flores en el pelo y media luz Espero junto al fuego, desespero Te quiero y porque quiero Te voy a seducir Espérame, amor, espérame Y en un tristaz tendrás contigo otra persona Espérame, amor, espérame Espérame, verás como mi cuerpo en poco cambiará Espérame, espérame Y en un tristaz tendrás contigo otra persona Y en un tristaz tendrás contigo otra persona Espérame, espérame Espérame, amor, espérame Espérame, amor, espérame Espérame, amor, espérame Dices que soy tu gran amor Pero sé que no es verdad Estás jugando Ya soy mujer, acéptalo No me des consejos, no Besa mis labios Cortas mi respiración Cada vez que me rozas la piel Disparas mi corazón Siempre que te sorprendo mirándome No soy muñeca de piedra No soy de piedra que no Voy a ser tuya de veras Quiéreme, quiéreme, quiéreme Por favor, no soy muñeca de piedra Estoy ambienta de amor Na, na, na Aunque me tienden las piernas Bésame, bésame Por favor Es un placer Fantástico Pasear bajo la luz De las estrellas Tan loco tú Tan ciega yo A dos mil vamos los dos Y todo es fiesta Cortas mi respiración Cada vez que me rozas la piel Na, na, na Estoy perdiendo el control No te pares Y sigue besándome No soy muñeca de piedra No soy de piedra que no Na, na, na Voy a ser tuya de veras Quiéreme, quiéreme Por favor No soy muñeca de piedra Estoy ambienta de amor Na, na, na Aunque me tienden las piernas Bésame, bésame Por favor No soy muñeca de piedra No soy muñeca de piedra No soy de piedra que no Na, na, na Voy a ser tuya de veras Quiéreme, quiéreme Por favor No soy muñeca de piedra Estoy ambienta de amor Na, na, na Aunque me tienden las piernas Gracias